Sí, claro. Tara Delgado entonces de golpito, participa como lo mencionaba Natalie Rodríguez en todos los eventos acá en la infantil individual Cuerda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tara Delgado entonces su presentación Todo, lo logró muy bien y también logró sus riesgos que era lo que hablábamos anteriormente cuando ella lanza la cuerda y hace algún rollo, alguna vuelta y es lo que a veces tal vez se les complica más verdad porque si se le va el aparato interrumpe pero ella pudo agarrar sus dos riesgos. También Natalie hablábamos de lo que es también la combinación verdad lo que es el ballet, la gimnasia y danza juntas verdad para que las jóvenes y las participantes logren esa mezcla perfecta también de tres ritmos. Sí, también a veces lo que se complica en las zonas más alejadas es que tal vez no tengan las barras para trabajar el ballet, eso es un punto también muy importante que también necesitamos el piso pero para mejorar cada día también ellas necesitan las barras entonces si combinan pues su ballet para hacer los giros y para tener esa fortaleza pero combinan también la danza para tener ese ritmo y la flexibilidad. Ahora pasamos a corrupción.